31 cosas trágicas y curiosidades de Celia Cruz, la verdad sobre su muerte y lo que pasó con su herencia. Conocida como la Guarachera de Cuba, Celia Cruz fue una de las voces más representativas de la música cubana y de la identidad latinoamericana en general. Sus canciones, su habilidad vocal y su incomparable carisma la convirtieron en uno de los íconos culturales más importantes del Caribe y particularmente de la música tropical. Cantante de son, guaracha, rumba, bolero y sobre todo de salsa, Celia marcó un importante hito en la música latina, pero la fama y la fortuna no siempre fueron parte de su vida. En este vídeo te contaremos las curiosidades más interesantes y los detalles no tan alegres de la Guarachera, una vida marcada por el exilio, la nostalgia y la terrible disputa económica que explotó justamente después de su muerte. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su nombre es más largo. Número 1. Su nombre es más largo. El nombre de Celia Cruz es conocido en el mundo entero, y sí, era su nombre real, pero una versión bastante simplificada del nombre completo que recibió al nacer. Nacida el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba, el nombre completo de esta importante artista era Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso. Número 2. Su primer público fueron sus hermanos. El talento musical de Celia se mostró desde muy temprano. Según contó su madre, Celia cantaba desde los 10 meses de edad. Apenas después de aprender a hablar, muchas veces cantaba en medio de la noche. Celia fue la mayor de cuatro hermanos, y durante su infancia estaba encargada de ayudar con los quehaceres del hogar. Entre otras cosas, cuidaba a sus hermanos más pequeños. Para dormirlos, les cantaba canciones de cuna. Así inició en el canto. Número 3. Su primer pago fue un par de zapatos. La primera vez que Celia recibió un pago por cantar tenía solo 12 años. Un turista la escuchó cantar, y cautivado por su voz, decidió regalarle un par de zapatos como recompensa. Número 4. Su familia no aprobaba la carrera musical. El problema era que su familia no apoyaba la idea de dedicarse a la música. Dedicarse al espectáculo estaba mal visto en esa época. Su padre, Simón Cruz, trabajaba en el ferrocarril, y su madre, Catalina Alfonso, era ama de casa. Ambos esperaban un mejor destino para su hija. Número 5. Estudió para convertirse en maestra. Las opciones de carrera eran limitadas para una joven de hogar humilde, mujer y además de raza negra. Educación era una de las pocas áreas accesibles y respetables para Celia. Por eso, ingresó en la Escuela Normalista de la Habana para convertirse en docente de literatura. Sin embargo, su pasión por la música y una realidad económica innegable la hicieron abandonar la carrera. Celia dio el paso cuando una de sus profesoras le dijo que trabajando en el entretenimiento podría ganar en una noche lo que un profesor ganaba como salario mensual. Así que en 1947, con 25 años, Celia inició sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música de la Habana. Número 6. Participó y ganó en varios concursos musicales. No toda la familia se oponía al talento musical de Celia. Cuando era adolescente, su tía la llevaba a Cabaretz a cantar. Ya en la adultez, su prima la llevó a una estación radial para participar en un concurso de canto. Fue la primera vez que Celia usó un micrófono. Cantó el tango Nostalgia. Su interpretación la hizo ganadora de un pastel. En otros concursos de canto ganó cadenas de plata. En todos ganó el primer lugar. En uno de ellos, con empate. Número 7. Las mulatas de fuego. Su primera oportunidad. El talento de Celia fue reconocido tempranamente. A finales de la década de 1940, ya había cursado estudios de canto, teoría musical y también de piano. Su nombre comenzó a sonar entre los círculos del entretenimiento. Esto la llevó a su primera oportunidad musical formal. Fue invitada a participar en el grupo Las mulatas de fuego, con el cual tuvo su primer viaje internacional. Salió de Cuba para presentarse en varios países latinoamericanos. Número 8. La sonora matancera marcó la diferencia. Realmente la fama y el estrellato iniciaron para Celia cuando ingresó a las filas de la sonora matancera, una popular agrupación en la cual tuvo el papel de cantante principal por unos 15 años. En esta etapa, Celia mostró su talento para cantar son cubano, bolero y cha-cha-cha, los géneros que marcaron el inicio de su carrera. Fue allí que se ganó el apodo de La Guarachera de Cuba, que próximamente trascendería fronteras. Número 9. Vivió en el exilio. Mientras la carrera de Celia avanzaba, la realidad de Cuba estaba en plena transformación, y fue en medio de la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, que se tomó una decisión irreversible. Durante una gira con la sonora matancera en México, los integrantes de la banda recibieron la noticia de que no podrían regresar. El nuevo régimen cubano no veía con buenos ojos que la banda musical firmara contratos en el extranjero, y la sonora acababa de conseguir uno en México. Así que las autoridades cubanas les impidieron volver a entrar al país, y todos se vieron obligados a hacer vida en el exilio forzado. Número 10. No le permitieron regresar a la isla. La decisión de exiliarse tuvo un costo muy alto para Celia. Siendo una artista muy polar en la isla, su decisión de escapar cayó mal entre las nuevas autoridades. Para castigarla por tomar el exilio, y por lo que esto reflejaba sobre el nuevo gobierno, Castro le prohibió a Celia volver al país. Número 11. Borraron su legado. La sanción no aplicó solo para Celia, también para el resto de los cubanos. Considerada casi una enemiga del régimen castrista, las autoridades no le permitieron volver ni siquiera a través de su voz. Se prohibió escuchar sus canciones, copiar o reproducir sus discos, y tampoco estaba permitido distribuir su música. Número 12. Estados Unidos tampoco la veía con buenos ojos. Irónicamente, mientras Celia era rechazada en su país de origen, fuera de sus fronteras también encontró resistencia, especialmente en Estados Unidos, el gobierno que más rivalizó con el régimen castrista. Y es que por alguna razón, las autoridades estadounidenses consideraban que Celia podía ser una espía comunista. Una filtración de documentos de inteligencia de Estados Unidos confirmó esta percepción. Se cree que esto se debía a sus participaciones en una emisora radial cubana, conocida por emitir mensajes a favor del comunismo. Sin embargo, Celia solo participó para interpretar sus canciones, al igual que prácticamente todos los artistas cubanos de la época. Número 13. Estados Unidos negó su visa dos veces. La sospecha de Estados Unidos sobre Celia tuvo una consecuencia directa. En dos ocasiones negaron su visa para entrar al territorio estadounidense. Después de elegir el exilio, Celia se quedó viviendo en México, donde tuvo una carrera que llegó incluso a la actuación. Pero con el pasar de los años, finalmente consiguió la mudanza que esperaba. En 1960, cuando las autoridades estadounidenses tenían una actitud más positiva hacia los migrantes cubanos, pues ellos representaban un mensaje en contra del comunismo castrista, Celia volvió a pedir la visa. En esta ocasión le concedieron el permiso. Finalmente llegaba al país donde consolidaría su carrera. Número 14. Vivió en Nueva York. Aunque la mayoría de la población exiliada cubana ha vivido tradicionalmente en Miami, Florida, Celia vivió siempre en Nueva York. No se trasladó sola, pues para esa época ya estaba casada con Pedro Knight, un trompetista de la sonora matancera, de quien se había enamorado tiempo atrás. Vivir en esta ciudad fue muy importante, pues fue en el Bronx donde nació el género musical que llevó a Celia Cruz al estrellato, la salsa. Número 15. Se mantuvo alejada de la diatriba política. Si bien Celia encontró un puesto prominente entre la comunidad latina en Estados Unidos, siempre se mantuvo muy discreta en cuanto a sus ideas políticas. Aunque la simple decisión de exiliarse ya tenía implicaciones sobre su posición política, lo cierto es que Celia siempre evitó pronunciarse públicamente sobre sus ideas. Soy una artista y cuando entra la política en una discusión, el arte sale por la ventana. Aprendí eso hace mucho tiempo, declaró Celia a la coautora de sus memorias, la escritora Ana Cristina Reymundo. Número 16. Fue una reina entre las estrellas de la salsa. Celia llegó a Nueva York en plena era dorada de la salsa. Con el tiempo ganó su propio puesto en la Fania All Stars, la legendaria banda que llevó la salsa al mundo entero. Era la única mujer en la escena musical latina en Nueva York, por eso fue bautizada de Queen of Salsa. Eventualmente iniciaría una carrera en solitario muy fructífera, que la mantuvo relevante hasta casi el final de sus días. Número 17. La historia detrás de su popular Azúcar. Al escuchar una canción de Celia Cruz, era inevitable encontrarse con su grito de guerra. Azúcar. Era su manera de iniciar y terminar cada canción. Si bien algunos dicen que esta expresión era una reivindicación de la cultura cubana, pues en la isla las plantaciones de caña de azúcar eran de las más importantes, en realidad se cree que la historia es mucho más simple. Se dice que un día un camarero en Miami ofreció a Celia un café cubano y le preguntó si prefería endulzarlo con azúcar. Celia le respondió, no chico, tú eres cubano y sabes que el café de nosotros es muy amargo. Con azúcar, viejo. Con azúcar. Número 18. Usaba zapatos muy particulares. Los zapatos eran pieza fundamental de cada atuendo que Celia usaba en sus presentaciones. De hecho, tenía más de 60 pares. Era un sello de identidad. Los zapatos de Celia eran muy altos, pero no tenían tacón. Fueron diseñados por un mexicano que creó una forma casi imposible. El pie parecía flotar en el aire. Para Celia eran los zapatos más cómodos del mundo, así que ella personalmente se encargaba de arreglarlos y mantenerlos, porque eran su modelo favorito. Número 19. Su carrera actoral. Durante el tiempo que vivió en México, Celia participó en algunas producciones actorales, pero siempre como invitada musical. Sin embargo, en la década de los 90, después de consolidar su fama como cantante, incursionó de lleno en la actuación. Actuó en películas y tenelovelas, incluso como protagonista de algunas producciones. Como en la tenelovela, El alma no tiene color, producida por Televisa. Número 20. Tuvo una larga filmografía. Siempre recordada por su éxito musical, nunca deja de sorprender cómo la carrera de Celia Cruz le permitió realizar tantos proyectos diferentes. En un resumen de su filmografía, encontramos que participó en 11 películas entre 1948 y 1995, incluyendo Salón México, grabada en 1948, Una gallega en la Habana, de 1955, y The Pérez Family, de 1995. Además, participó como actriz en dos tenelovelas, Valentina, en la cual interpretó al personaje Lecumé, entre 1993 y 94, y El alma no tiene color, en la cual tuvo el personaje principal, llamado Macaria, en 1997. Y se le puede ver en 12 DVDs, entre documentales, conciertos, recuperaciones artísticas y shows especiales. Entre 2015 y 16, la historia de Celia fue llevada a la pantalla en una serie homónima desarrollada por Fox Telecolombia. Número 21. Su voz se puede escuchar en más de 100 discos. La prolífica carrera de Celia es sencillamente sorprendente. Participó en más de 100 discos entre los grabados con La Sonora Matancera, con La Fania All Stars, con Johnny Pacheco, con Willy Colón, con Ray Barreto, con Tito Puente, con La Sonora Ponceña, en solitario con su disquera Sony Music, y en numerosas recopilaciones de grandes éxitos de su carrera y de la salsa como género musical. Número 22. Sus canciones más famosas. Cuando hablamos de una carrera tan larga y exitosa, siempre es difícil elegir las mejores obras. En el caso de Celia no es sencillo, pero organizamos una lista con algunas de las canciones que más destacaron con su voz y por las cuales es más recordada, ya sea porque fueron sus últimas canciones o porque sus versiones fueron icónicas. Quimbara. La vida es un carnaval. La negra tiene tumbao. Ríe y llora. Yo viviré. Versión en español de la canción I Will Survive de Gloria Gaynor, Bemba colorá. El yerberito, usted abusó, oye cómo va, Guantanamera. Número 23. Hizo historia en el Carnegie Hall. Entre muchos récords alcanzados por Celia, quizás el más sorprendente ocurrió el 18 de junio de 1962, cuando se presentó por primera vez en la sala de conciertos Carnegie Hall, en Nueva York. Ese día, Celia, la joven cubana hija de un ferrocarrilero y una ama de casa, se convirtió en la primera artista hispana en presentarse en este histórico centro musical de Manhattan, un sitio icónico para artistas de todo el mundo. Número 24. No pudo despedir a su madre. Pero todo el éxito, la fama y la fortuna que alcanzaría en el extranjero no fueron suficientes para compensar las consecuencias familiares de su exilio. Apenas meses antes de su histórica presentación en el Carnegie Hall, Celia recibió la noticia de que su madre enfrentaba un cáncer de vejiga terminal. La cantante intentó regresar a Cuba para acompañarla durante su enfermedad, pero las autoridades cubanas le negaron el permiso de regresar. Así, a la distancia, se enteró de la muerte de su madre en abril de 1962. Un año antes, estando en México, Celia ya había perdido a su padre, también a la distancia. Número 25. Le tomó tres décadas volver a pisar suelo cubano. Las autoridades cubanas nunca levantaron la prohibición de entrada al país contra Celia Cruz. Sin embargo, en 1990, la cantante pudo volver a la isla, aunque no técnicamente a Cuba. Fue invitada a dar una presentación en la base naval de Guantánamo, que se encuentra en la isla de Cuba, pero es territorio dominado por autoridades estadounidenses. Número 26. Tuvo cáncer de seno. En el año 2002, se anunció que Celia Cruz recibió un diagnóstico de cáncer mamario. Fue operada entre agosto y septiembre de ese año para remover el tumor. Se esperaba que pudiera recuperarse de la enfermedad. Para entonces, la cantante tenía 76 años, pero un par de meses después sufrió una caída en pleno concierto que advertía peores noticias. Número 27. La enfermedad avanzó con rapidez. Después de caer durante una presentación en noviembre, los médicos hallaron un nuevo diagnóstico. Celia tenía un cáncer cerebral muy agresivo. Pese a las malas noticias, la cantante aseguró estar enfocada en su regreso a la vida artística. En diciembre, un mes después, fue operada para atender el cáncer. Sorprendentemente, después de superar la delicada operación, se dedicó a grabar su último disco, llamado Regalo del Alma. Y en febrero del año 2003, participó en la ceremonia de los premios Grammy de ese año, en los cuales recibió el premio al Mejor Álbum de Salsa. En marzo participó en un evento especial de homenaje organizado por Telemundo. Estrellas como Marc Anthony, La India y Gloria Estefan le rindieron homenaje a la cantante cubana. Esa fue su última aparición pública. Número 28. Su funeral se hizo en dos ciudades. Celia Cruz murió en su casa en Nueva Jersey la tarde del 16 de julio de 2003, cuatro meses después de su última aparición pública. Tenía 77 años. Siguiendo sus deseos, el cuerpo fue trasladado a Miami para recibir dos días de homenaje de sus admiradores cubanos en el exilio. Luego fue nuevamente trasladado a Nueva York, donde fue enterrado en el cementerio Woodlawn, en el Bronx, el mismo barrio en el que nació La Salsa. Número 29. La enterraron con un poco de Cuba. La biografía de Celia Cruz reveló que los restos de la cantante reposan con un pedacito de la isla en la que nació y a la cual nunca pudo volver. Y es que cuando se presentó en la base naval de Guantánamo, Celia guardó un poco de tierra del suelo cubano y dejó el deseo expreso de que esa tierra fuera utilizada en su entierro. Su deseo fue cumplido. 30. Una de las cantantes más reconocidas de América Latina. El legado de Celia Cruz en el mundo y en la cultura latina estadounidense es innegable. Fue una de las artistas más reconocidas de su época y de la historia. Celia cantó más de 800 canciones. Fue reconocida con 5 premios Grammy. Logró 23 discos de oro, 4 premios Grammy Latino y 3 doctorados honoris causa de la Universidad de Yale, la Universidad de Miami y la Universidad Internacional de Florida. Tiene su propia estrella en el camino de la fama de Hollywood. Fue exaltada al Salón de la Fama de la Música Latina y también recibió un premio Lo Nuestro. Tuvo su propia muñeca de Barbie, inspirada en su imagen y atuendos. También un asteroide, el 52-12 Celia Cruz fue hallado en 1989. En 2005, el Museo Nacional de Historia Americana del Instituto Smithsonian hizo una exposición dedicada a Celia Cruz, su vida y legado, apropiadamente llamada Azúcar. Y quizás el mayor de los honores fue la Medalla Nacional de las Artes, el mayor reconocimiento que otorga personalmente el presidente de Estados Unidos a los artistas de su país. Celia recibió la medalla de manos del presidente Bill Clinton. Número 31. La disputa por su herencia. Celia permaneció casada hasta su último día con Pedro Knight, aquel trompetista de la sonora matancera, que abandonó la música para convertirse en su manager. Pero nunca tuvieron hijos, así que la muerte de Celia atrajo a muchas personas interesadas en recibir alguna parte de su fortuna. Knight, su esposo, era su único heredero formal, pero esto no era reconocido por muchos. Celia y Pedro tenían una especie de hijo putativo, un joven llamado Luis Falcón, quien era tan cercano a la pareja que se encargaba de las finanzas de Celia, pero después de la muerte de la cantante, empezó el conflicto. Falcón era la albacea del testamento y manejaba el dinero de Celia a su discreción, así que Knight reclamó su comportamiento. El viudo acusó a Falcón de falsificar el testamento de la cantante. Por otro lado, Gladys Becker, hermana de Celia, demandó a Knight porque, según ella, el viudo se apropió de 400 mil dólares de la herencia que la cantante le había dejado a la hermana. La disputa estaba abierta aún en el año 2007, año en que Knight falleció, entonces el último representante de Celia y amigo de Knight, Omar Pardillo, demandó a Falcón, a quien acusó en tribunales por no cumplir adecuadamente el testamento de Celia y despilfarrar toda la fortuna. Falcón también estaba siendo demandado por la hermana de Celia y por Ernestina Morazén Knight, hija del viudo. Ellas afirmaban que debían recibir 415 mil dólares que Celia les dejó en un seguro de vida. Ambas mujeres recibieron un veredicto favorable, el tribunal de la demanda declaró que Falcón fue culpable de fraude contra las mujeres. Se concluyó que Falcón actuó con malicia y le fue ordenado pagar 2 millones y medio de dólares a la familia de Celia, además de otros 413 mil dólares por los gastos legales del caso. Por otro lado, Pardillo fue declarado albacea único de la herencia completa de Celia, que no sólo implicaba dinero sino objetos personales, de colección, pertenencias. Casi la mitad de la herencia se donó al Museo Nacional Smithsonian en Washington DC, donde hay una exposición permanente sobre Celia Cruz. La herencia restante permanece administrada por Pardillo, quien cede parte de las pertenencias de Celia para que sean exhibidas por el mundo. El legado de Celia Cruz es más que memorable en la historia de la música latinoamericana y mundial. Pocas personas han logrado marcar la cultura de todo un continente como lo hizo ella. La guarachera no sólo alcanzó un éxito admirable, sino que fue un enorme ejemplo para las mujeres artistas, y especialmente para las afrocubanas, frecuentemente discriminadas en su país. Celia fue un ejemplo de representación y orgullo para las mujeres de la isla. A la luz de la pobreza, las limitaciones y su origen, simplemente se resalta la grandeza de sus logros. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de estas 31 curiosidades de la vida de Celia Cruz. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Gracias.